Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, hermano? José Cortés. Amén. Hermano José, ¿dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en la oficina de Guillermo Reyes. Amén. Hermano, usted comenzó un trámite de crédito con nosotros, ¿es correcto? Correcto. ¿Usted con cuántas cuentas comenzó aquí en el proceso, hermano? Con 27. Creo que 25 cuentas comenzamos, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿cuántas cuentas nos quedan, hermano? De esas 25. Nos quedan cuatro nomás. Tres. Nos quedan tres cuentas ya. Tres cuentas. Tres cuentas, hermano, ya menos. Ya menos. ¿Usted ha estado con los resultados desde que usted comenzó con el proceso? Sí, estoy muy contento con los resultados ahorita. ¿Usted cada vez que venía, hermanito, tenía resultados? Sí. Obviamente sí, gracias a Dios. Hermano, ¿usted nos recomienda? Sí, nos recomiendo a las personas que vengan aquí a las oficinas de hermano Reyes a llevar su crédito. ¿Un mensajito que le quiera dar a los hermanos, por favor? Mañana, yo les recomiendo que vengan a llevar su crédito y que hay buenos resultados y tiene un buen equipo que les sirve aquí a las personas. Muchas gracias, hermano. Le voy a nombrar una de las cuentas que fueron eliminadas del hermano. Fueron cuentas de colecciones, de Walmart, de Macy's, de Citibank, de Home Depot, Chase. Balance será de 5,000, 15,000, 2,000, 3,000, 3,000, 1,000, 5,000, 2,000 y 1,000. Así es. Desde las 25 cuentas, 19 cuentas tenían balance, casi todos, hermano. Así es. Ok. Hermano, muchas gracias por su testimonio. Que tengan un buen día. Dios. Bendiciones, hermano. Gracias. Gracias.